Mostraremos cómo obtener diferentes configuraciones sin tener que utilizar el editor de niveles. Obtendremos en este ejemplo un arreglo que tenga una camada de cajas colocadas longitudinalmente y dos camadas transversales. Abrimos una ventana de entrada de datos desde las dimensiones de la caja. Acá ingresaremos las dimensiones de la caja que son 281 por 191 por 308, 8 kilogramos en peso, presionamos incluir caja. Cambiamos las dimensiones de la paleta seleccionando esta y utilizamos el menú herramientas para recalcular. Se obtienen tres vistas de paleta y esta. Ahora seleccionamos o antes de eso observamos que el primer tipo de paletas muestra las cajas longitudinalmente. El segundo tipo, acá las cajas están de forma transversal y en el tercer tipo se han colocado tantas cajas como sea posible. Vamos a seleccionar la segunda paleta y en el menú herramientas, comandos de paleta, presionamos optimizar. Y ahora de esta forma obtenemos el segundo arreglo deseado. Esperamos esta información sea de tu utilidad. Si tienes alguna pregunta puedes hacerla en los comentarios.